Gracias por ver el video. Pero que sea de la manera, digamos, correcta para cada uno. ¿De acuerdo? O sea, no todos necesitamos los mismos nutrientes, ni todos tenemos el mismo desgaste diario. Entonces es un poco marcar esas pequeñas pautas, que me imagino que más o menos todas las sabemos. Pero bueno, un poco refrescar la memoria. Lo que digo, es una charla coloquio, con lo cual es algo abierto. Cualquier duda, cualquier puntualización. Yo encantado, Begoña. Bueno, mi nombre es Javier. Yo soy Begoña. Y sobre todo eso, un poquito acostumbrarnos. ¿Asois qué? Basando... Soy dietista, que soy, no habéis dicho, ¿no? Asesores nutricionales, sí. Somos asesores, lo que nos encargamos nosotros un poco es de que todo aquel que está un poco despistado, que dice, pues es que quiero hacer algo con mi nutrición, digamos, un poco encauzarlo. ¿En dónde estáis? Nosotros tenemos la oficina, digamos, en la calle Repuente. No sé si conocéis, cerca del tanatorio. Sí. Vale, de la albericia. Pues ahí hay una nave que es de Obsession. Y ahí lo que hacemos es, bueno, pues... Iba a decir, consulta, no es consulta realmente. Lo que hacemos es charlar y un poco personalizar en cuanto a las pautas de cada uno. ¿Vale? Me gustaría empezar, bueno, pues algo sencillo. Todos sabemos que tenemos que comer. Está claro. Pero ¿cuántas veces tenemos que comer? ¿Cuántas veces creéis que tenemos que comer, más o menos, diarias? ¿Dos, tres, cuatro, diez? Serían tres, ¿no? Aconsejable, dicen cinco. O decimos cinco. Algo que los niños lo tienen asumido. ¿Quién tiene niños por aquí? Hay niños grandes o pequeños, pero niños. Los niños ya no se caen de la cámara. Vale. Siempre les hemos dicho desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena, ¿qué sí? Bien, eso lo hacemos con los niños. Porque los mayores no lo hacemos. Desaobligamos. De hecho, desaobligamos. Los mayores, ¿en qué momento perdemos esas pautas? ¿No? Porque yo ahora mismo sigo haciendo esas pautas. ¿Por qué decimos esas cinco comidas? Es muy sencillo. Porque no obligamos al cuerpo a trabajar en exceso ni en defecto. O sea, si tú cada cierto tiempo ingieres alimentos, tu estómago está constantemente trabajando y tu sistema inmunológico sabe que le vas a dar comida. Tu cuerpo sabe que le vas a dar comida, con lo cual tampoco retiene ningún tipo de nutriente. Entonces, una de las pautas, cinco comidas. ¿Sí? ¿Quién las hace? Bien, bien. Desayuno, almuerzo, la comida, merienda y cena. Perfecto. Dentro de las pautas esas, hay que saber también muy bien cómo las hacemos. Es decir, podemos desayunar fuerte dependiendo de nuestro día a día. Algo que nosotros siempre aconsejamos y le decimos a nuestra gente es, tú cuando tienes tu carga de trabajo, digamos. O, no, pues es que yo voy al gimnasio por la mañana. Es que al final del día estoy cansado. Pues normalmente lo que hay que hacer es acostumbrarse a comer acorde con nuestro ritmo de vida. Esa es otra de esas pautas que nosotros marcamos. La salud es importantísima y reforzar nuestro sistema inmunológico es lo más importante, creerme. ¿Cuándo comemos la fruta? Habitualmente después, de postre últimamente, ¿no? ¿Sí? No. No. De verdad que esto es un poco, es que estoy aquí como en esta punta y me siento un poco como enfrentado, ¿vale? Y eso no me gusta. Es un poco que lo que quiero es un poco conversar con todos. Entonces, podéis entrarme aquí también. Es un poco eso. A ver, la comida que hay que hacer, nosotros siempre decimos un desayuno fuerte porque habitualmente es nuestra carga al iniciarla del día, es una carga fuerte de energía, lo que necesitamos, bien para el trabajo, para llevar a los niños al colegio. Es que hay que echarle mucha paciencia. ¿Por qué no? Paciencia y energía también. Porque cuando tengas un par de chiquillos, echa a correr detrás de ellos. Entonces, el desayuno normalmente es aconsejable hacerle fuerte. Algo de fruta, no me vale un café salir corriendo. Tengo, o tenemos muchísimos clientes, por así decirlo, que hacen eso. Se tomaron café y salen corriendo. No queremos eso. Lo que queremos es, sobre todo, tener energía para que cuando lleguemos al final del día, sigamos con la sonrisa. Habéis escuchado lo de men sana y corpore sano todos, ¿no? Pues en eso también se baja nuestra premisa, ¿no? Nuestro día a día. Que tú llegues al final del día con energía, pero sobre todo con una sonrisa apuesta. Eso es fundamental. Y eso se consigue cuando uno está sano, cuando uno está equilibrado, cuando está de nutrientes óptimos. Porque no te tienes que preocupar. Porque tienes las entorninas por las nubes y entonces, sin darte cuenta, estás sonriendo, estás... No sé, estás de olagante. ¿No os pasa que hay días que dices, oye, pues después estoy como activo, ¿no? ¿Sí? Sí, decís todos que sí, pero... Bueno, otra de las preguntas que me gusta. El tema de la fruta, ¿no? No quiero entrar en discusiones de si de vegetarianos o veganos. Yo creo... Yo como de todo. Lo que hay que hacer es comer de una forma equilibrada. Es decir, no me vale comer solo fruta, ¿vale? El cuerpo necesita hierro, necesita azúcar, necesita... Necesita todos los nutrientes. Entonces, ¿cómo lo vamos a comer? Eso depende de cada individuo. Y es respetable, o sea... A mí me dice alguien que tiene una dieta equilibrada. A base de pescado. Me parece extraordinario. Si tú lo que te gustas es el pescado, ya que comemos, por lo menos, algo que nos guste, ¿no? Lo que no es saludable, sobre todo para la mente, es cuando te obligas. ¿Alguien ha hecho alguna vez dietas y cosas de esas? Sí, ¿verdad? Todos, lo hemos hecho todos. O sea, yo el primero, levanté la mano y yo, es verdad, yo lo he hecho el primero. O sea, porque es verdad. Y llegas ahí al médico y te dice... Señores, a partir de ahora vas a comer verde por la mañana, por la tarde, por la noche... Y a todas las horas vas a comer verde. Y tres litros de agua, bueno, dos litros de agua. Bueno, pues... ¿Y fuera el de los litros de carbono? Lo que hay que hacer es un poco equilibrarlo. ¿Por qué? Porque luego te encuentras hasta enfadado. ¿Sí? Bien. ¿En qué se basa? Lo que os digo. Cinco comidas diarias. Es importantísimo. Y luego acorde con el ritmo de vida de cada uno. Cada uno tenemos un ritmo de vida. ¿Sí o no? Sí. ¿Quién trabaja por la mañana, por ejemplo? Sí, yo por ejemplo, estoy esta semana de mañana. Claro. Para desayunar sí que hago, pues eso, una leche vegetal, que tomo leche vegetal, colocado, y unas jabonadas de pan con queso de un tal y medio. Perfecto. Tres o cuatro. Carga calorífica y a funcionar. Y a media mañana, pues unas piezas de fruta. A las dos y media vas y a comer. Por la tarde la merienda es lo que tiene estar solo y que vas al frigorífico, vuelves... Picas, vas bien, es claro. ¿Y cuando estás de tarde, por ejemplo? El desayuno sí, suele ser igual, ¿eh? Sí, sí. Y haces, por ejemplo, en el trabajo haces una parada a media tarde... A media tarde y como fruta, como fruta otra vez, y las cenas muy ligeras. ¿Haces noches o solo es más ligeras? No, ahora ya no. Sí las hacía, ¿eh? Pero volvemos a la misma. Yo procuro que el bocata que tenemos, el tiempo, sea de fruta, siempre. Sí. Fruta y unos y cuentes. Pero claro, si estás de noche, por ejemplo, no puedes hacer una cena muy ligera. Porque esa cena es lo que te tiene que aguantar el cuerpo toda la noche de trabajo. Ya, ya, ya. Claro, lo que decía Javi, dependiendo de la actividad de cada persona y de cuándo es su máximo punto de actividad, es cuándo tiene que nutrirse más. Claro, lo que vayas a hacer... Claro. Claro, yo por ejemplo, si ando en bicicleta, pues sí que por la mañana voy a salir en bicicleta, sí que desayuno fuerte. Claro. A la hora de la comida, pues eso, pues un plato. Un plato, un plato. Bien, contúndete. Lo bueno es que la comida tenga un poco de cada cosa, o sea, no un plato de alubias y ya, sino pues un poco, si puede ser vegetal, o bien un arroz o tal, y luego pues siempre una proteína. Para que al cuerpo no le falte de nada. Para que no te arrastre un poco. Eso es. No grandes cantidades, pero, o sea, de verdura, por ejemplo, si puedes comer la verdura, que es una proteína porque al cuerpo no le falte, pues un poco de arroz, otro día un poco de pasta... Bueno, sí, lo que me dice, bueno, próximamente pues un solo plato. Por lo todo, curioso, pero un solo plato. Tampoco el cuerpo me pide mucho más. Sí. No, porque... Que nos ibas a contar. Y no sé qué opinión tenéis sobre el ayunar o saltarse la cena. Yo creo que dejar también que el cuerpo se limpie... A ver, hay... Hay muchas formas de limpiar. Normalmente hay detoxificaciones. Eso es castigar el cuerpo. Hay detoxificaciones, pero depende cómo... Yo, por ejemplo, las comidas no hay que saltárselas. Sí. O sea, esas cinco comidas las hago sí. No, no eliminarlo. No, porque... Perdón, Martín. Porque decíamos, hay diferentes formas de hacer una detoxificación. Al quitarle al cuerpo una comida, bien sea o la cena, una de las comidas, le estás castigando. Le estás dejando de meter nutrientes que tu cuerpo, las células necesitan para funcionar bien en condiciones. Entonces, eh... Al cuerpo no hay que dejar de alimentarle nunca. Nunca. Porque al final, eh... Cuando hay carencias, el mismo lo va a demandar. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es darle de comer. Cuando hacemos dietas de detoxificación, seguimos comiendo. O sea, cuando hacemos una jornada de detoxificación, lo que hacemos es comer. Pero comer otro tipo de producto. Defíneme esa palabra. Eso de detoxificación. Lo que hacemos es limpiar el cuerpo de toxinas. O sea, lo que hacemos es... Ahora está muy... Yo lo llamo de detoxificación. Al final no es más que una limpieza. Sí. O sea, tú imagínate, todas estas fechas hemos hecho acopio más que de sobra de un montón de producto. Entonces, eh... Hay días que a lo mejor te encuentras muy pesado. Sí. O que has comido en exceso determinadas cosas. Entonces, para, digamos, limpiar el cuerpo de detoxificarle, haces una dieta más blanda. ¿No? Lo hacemos más o menos todos. Pero nunca dejar de comer. Pero no solo de alimentos, porque lo que respiramos no es puro, o sea, no es aire puro. Lo estás metiendo en el organismo, son toxinas. Medicamentos que podemos tomar, son toxinas. O sea, todo al final te va dejando residuos, toxinas. ¿Quién se encarga de ello? De limpiarlo, el hígado. Entonces, le damos mucho trabajo. No es solo una limpieza de un exceso en una comida, sino de todo. O sea, de nuestra vida en general. Porque o son medicamentos, o es el aire, o es, yo qué sé, si fumamos y tal. Todo son toxinas que vamos metiendo. Entonces, sí, de vez en cuando sería aconsejable hacer una una vez al año. Por lo menos una vez al año hacer una limpieza del organismo. Porque las células van a ir mejor, porque puedes evitar muchas patologías en el futuro. O sea, puedes evitar diabetes, puedes evitar colesterol, puedes evitar hipertensiones. Entonces, al cuerpo funcionar bien, comiendo bien, puedes evitar muchas enfermedades, muchas patologías. ¿Esas cosas se logran simplemente con cambiar la dieta y la cena? ¿Cambiar? Cambiar los hábitos alimenticios. Es cambiar los hábitos. Entonces, hablamos siempre de hábitos. Todos tenemos hábitos. A ver, mira, esto es un poco por meternos en un poco de historia, ¿no? Todos venimos de una sociedad industrial, al final, donde lo que se hacía era, o nos trataban como mano de obra. Salías y te iban a llevar a la fábrica. A ver, generalizo un poquito. Entonces, ¿qué sucedía? Las fábricas van por turnos y los horarios, si os dais cuenta, están, o los que hemos heredado, están aclimatados precisamente a esa sociedad industrial. Hemos evolucionado. Ahora estamos en una sociedad mucho más global, donde cada uno, más o menos, tiene un ritmo de vida diferente al industrial. Es decir, yo ahora mismo, hay gente que trabaja desde casa, hay gente que trabaja por las mañanas, o solo por la tarde. Entonces, no todos tenemos las mismas pautas o los mismos hábitos. Entonces, siempre hablamos de hábitos. ¿Qué hay que hacer? Y es lo importante. Tenemos que sentarnos y ver cuál es nuestro día a día. Y dónde realmente necesitamos determinada, digamos, carga nutricional. Nosotros lo hablamos de esta manera. Nosotros, por ejemplo, cuando asesoramos a alguien, lo que hacemos es ver su día a día. Desde que se levanta hasta que se acuesta. Los desgastes que tiene, qué tipo de comida se hace, todo. Y ahí analizamos y decimos, pues es que está bien hecho el proceso, los hábitos, los cinco comidas. Pero, digamos que la comida tienes que hacerla más sencilla, cargar más a lo mejor la cena. O, ¿sabes?, determinadas pautas. Sí, depende de cada persona. Para optimizar sobre todo el resultado. Es decir, yo por ejemplo, si yo tengo mi día a día. Salud. Yo puedo hacer una carga por la mañana, un desayuno fuerte. Sin embargo, yo la cena la hago muy sencilla, porque me acuesto muy pronto. Entonces, si yo hago una cena fuerte, pues es que mi cuerpo va a estar trabajando cuando esté dormido. Entonces, hay que hacer una cena más liviana. Hay quien su cena, o mi cena, es su comida. En este caso, si tienes a turno cambiado, claro. Entonces, no, no, es que yo para cenar me como esto. Ya, pero es que vas a trabajar después. Entonces, hay ciertos hábitos que son los que hay que cambiar. Pero lo importante es siempre hablar de lo mismo. Los cinco ingestas, cinco comidas diarias. Cada uno las va a hacer de una manera. Intentar equilibrar siempre la dieta. Es lo que es importante. Es decir, no vamos a comer todo carne, todo verdura. No, tenemos que comer de todo. ¿Que nos gusta más la verdura? Perfecto, pero que tengamos proteínas dentro de nuestras verduras. Pues incorporamos más el garbanzo, a lo mejor, para incrementar más la proteína. O carbohidratos, metemos más legumes, más arroces, por ejemplo. ¿Qué te parecía la dieta esa del señor este que decía que o comer hidratos o comer proteínas y no mezclar? Pues una salvajada. ¿O si se bajaba peso? A ver, pero una cosa es la perdida de peso. Si dejas de comer también pierdes peso. Es que una cosa es... No dejamos de comer, ¿no? No, pero no estás... A ver, pero los niveles de nutrientes no están en estado óptimo. Siempre hay carencias. A ver, tú te puedes... Yo mañana quiero perder peso. Y esto es... A ver, esto no lo haga nadie, ¿vale? Sí, porque luego decimos cosas y la gente se pone a hacerla. Entonces tú imagínate, yo quiero perder peso. Me cojo mañana y digo... ¿Qué diuréticos hay en el mercado? Y empiezo. Es raca. Y me tiro cuatro días. Claro, te pierdes peso. ¿Pero por qué? Porque estás eliminando todos los líquidos. ¿Qué estás incorporando a tu dieta? Realmente. ¿Has incorporado carbohidratos? Nada, porque dejas de comer de todo, porque aún quieres perder peso. Y es que eso lo vemos, ¿verdad? Sí. Y más en estas fechas que todo el mundo quiere bajar para ponerse el bikini ya. Entonces, o el traje de baño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Comer de una manera equilibrada. Si tú te basas en comer carbohidratos, pues es que al final tu cuerpo... Y sabes eso es lo que pasa. Aparte de que no está bien nutrido en tu cuerpo, luego tú no vas a seguir con esa dieta toda la vida. No. Llegará un momento en el que vuelvas a comer normal. ¿Qué va a pasar cuando vuelvas a meter los carbohidratos? Que tu cuerpo va a decir... Efecto rebote lo va a hacer. Ah, Dios mío, carbohidratos, ¿cuánto tiempo hacía que no les cal... Me les quedo. ¿Y qué va a hacer? Lo retiene. Y ahí es cuando es el famoso efecto rebote. Todo lo que le vayas metiendo, que le has quitado tu cuerpo, lo va a retener. Porque dice, ¿y si me lo vuelve a quitar? Entonces me lo quedo. Entonces lo retiene, lo retiene. Y eso es el famoso efecto rebote de todas las dietas. Porque al cuerpo siempre le privan de algún nutriente. Y el cuerpo necesita todo. Y puedes adelgazar de una forma sana. Si lo quieres adelgazar, puedes adelgazar de una forma totalmente sana. Con todo. Con todos los nutrientes que el cuerpo necesita. Y luego, es un hábito de vida. Es una forma de vida. O sea, al final es lo que te digo. Es que al final no es una dieta, es una forma de vida. Es reeducarte. Mira, en eso de pérdida de peso, por ejemplo, en la pérdida de peso, ahí sí que reconozco que tengo un poquito de experiencia. Yo hace cuatro años pesaba 92 kilos. Entonces, mi vida era un auténtico desbarajuste. O sea, pero creerme. Comía sin conocimiento. Comía de horas. O sea, entonces llegó un momento en el que dije, no, ya se acabó. Digo, pero hay que predicar con el ejemplo. Y empecé a hacer las pautas, empecé a hacer los hábitos de comida, los normales. Me senté y dije, mi vida ha cambiado. Esto es lo que yo tengo que hacer en mi día a día. Pues esto es lo que yo tengo que consumir. Pero yo como de todo. O sea, yo ahora mismo, si me veis hace un rato, pues me estaba comiendo una palmera de hojaldre. O sea, que es que no me privo de nada. Pero lo que hay que hacer es que tu cuerpo esté concienciado de que nunca le faltan. Mira, algo que es fundamental y que tenemos que aprender todos es que el consumo, sobre todo, o digamos, la demanda, nos la provoca este de aquí arriba. Sí, no puede. O sea, es este. Si tú el cerebro está programado para que sabe que vas a estar comiendo cada cuatro horas, no va a haber demanda. O sea, de hecho es muy inteligente el cuerpo. Porque todo aquello que comemos de más, no lo retiene. Asume que le sobra y lo expulsa. ¿De acuerdo? Con lo cual, dices, ¿cómo es posible? Porque llevas marcándote esas pautas, esos hábitos, y al final eso es lo importante, ¿vale? Que nuestro cuerpo se acostumbre y nuestra mente está concienciada de que no estamos ni pasando hambre, ni comiendo en exceso, ni comiendo solo arroz. O verdura, vamos, pero me refiero. Que él sabe que estamos comiendo constantemente. Con lo cual, no tiene la necesidad de acumular. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque cuando tú vas a prever que vas a hacer un esfuerzo, ya te nutres. Entonces, es distinto. A ver, es un poco... Veníamos un poquito a marcar o a refrescar, ¿no? El tema de los hábitos. Hábitos, salud, sobre todo salud. A ver, sé que estamos en momentos, sobre todo después de las fiestas, estéticos también, pero sobre todo salud. Salud sobre todo por una cosa fundamental. Porque al final eso es lo que os he dicho antes. Tu cabeza luego está centrada. Estás activo. Tienes el nivel óptimo para que tu cerebro esté funcionando. Que es a lo que venimos. O sea, al final, que tu día a día no sea una carga. Que no llegues a las 7 de la tarde y digas, ¡Joder, si se me ha olvidado esto! Si es que... No. Si... Es tan sencillo como marcar esos hábitos y creerme, luego ir preguntando si tenéis cualquier tipo de consulta, pero marcándonos desde el principio unos hábitos y, sobre todo, y haciendo hincapié en comer de forma inteligente, es mucho más sencillo. O sea, nuestro cuerpo es muy listo. Vamos a llegar al final del día con energía, con ganas de reírnos, con ganas de conversar, de andar, de moverte, porque todo esto, si tú estás comiendo sano, al final te mueves. Si te mueves, liberas endorfinas. Si liberas endorfinas, estás feliz. Y si estás feliz, tu mente está activa. Es así, es una cadena. Es tan sencillo como eso. Ahora lo que tenemos que conseguir es el proceso. ¿Dónde nos quedamos? Que normalmente el primer paso ya lo hacemos mal. Porque o nos desayunamos, o desayunamos un café, y luego marchamos a no sé dónde. Es que hoy tengo mucha prisa. No me da tiempo, me he levantado. Hace 20 minutos, tomo el café y escapo. No, no haráis jamás. Si hay que levantarse 15 minutos antes, nos levantamos 15 minutos antes. Y ya está. Pero nos sentamos. Cogemos nuestra... Elaboramos nuestro desayuno. Yo me cojo todas las mañanas mi tostada de pan de centeno, por ejemplo. Mi aceite, mi pieza de fruta. Depende, hay veces que infusión, otras veces leche. Depende, según me apetezca. La verdad es que según me apetece ese día. Pero siempre me siento y disfruto de ello. Si no hay pecado en disfrutar de la comida. Al contrario, pues es que es maravilloso. ¿O no? Yo es que para mí es uno de los mayores placeres que hay. Disfrutar de la comida, sobre todo si tú eres el que la procesa. Algo importante. Antes me comentaba una de las chicas que ha estado. El tema de la alimentación en cuanto a los productos. ¿Qué tipo de productos? Yo soy de los que confía. Y no sé si me equivoco o no. Confío en el producto cercano. Para que me entendáis. O sea, si puedo comprarle a... A Pedro el de San Román. Le compro a Pedro el de San Román. Por dos cosas, ¿eh? Primero porque la calidad es mejor. Porque no está guardado en cámaras. Habitualmente no está modificado genéticamente. Es un producto que a pesar de que la semilla ya viene un poquito tocada. Lleva el proceso natural de maduración. Yo por ejemplo soy feliz en verano. Yo cojo mi bicicleta. Porque soy de los locos que van bicicleta. O sea, que si me veis por ahí con traje, corbata y bicicleta soy yo. O sea, no os asustéis. Y voy por ahí. Paso por un árbol. Y cojo una pieza fruta. Pido permiso y cojo una pieza fruta del árbol. Cuando veo que está, va a comer. Y me da pena cuando paso. Mira, este verano he pasado. ¿Conocéis el alto este de... En Mogro. Yendo para Miengo, perdón. A la mano izquierda la ermita. ¿La conocéis la iglesia? Vale. Ahí tiene unos frutales brutales. Tiene un peral maravilloso. Bueno, pues las peras las he visto en el suelo. Y yo digo... Y me vais a perdonar la expresión. Cojones, ¿qué estamos haciendo? O sea, estoy pagando a dos euros el kilo de peras de no sé dónde. Que a saber de dónde vienen. Y tengo un árbol al lado de casa, lleno de peras. Sí, que pueden llevar tres años en una cámara. Hay mucha gente que no... A mí me ha pasado de... Estábamos llegando montando a caballo por un sitio. Y... Y mi amigo coge una ciruela. Que no estaban maduras. Pero bueno, coge a ver cómo estaba ella. Y nos dice la señora. Esas no, pero estas de aquí están maduras. Y queréis llevaros. Porque es que no le gustan a nadie en la casa. Los señores eran súper, súper mayores los dos. Y claro, tenían algunos hijos. Pero no le gustaban las ciruelas a nadie. Entonces la señora no podía subirse al árbol a coger ciruelas. Porque no estaba puesto paello. Y dices... Digo, es que no tengo ni dónde llevarme las ciruelas. Ahora mismo no puedo porque es un poco difícil. Pero hay gente que le pasa eso. Tienen los frutales porque se pusieron... Muchísimos. Muchísimos. Yo estaba el otro día cogiendo mandarinas. No sé. Habíamos cogido 20 kilos o 30. No sé. 30. Están deliciosas. Pero es que mi colega fue... Iros y coger muchas, no todas. Que el árbol necesita mandarinas. Me confío en eso. Y el consumo cercano. El consumo, digamos, de ámbito de influencia. Es decir, seguro que todos conocemos gente que tiene fruta. Porque aquí es más fácil. O verduras. Pero seguro que yo me voy a Caguérnica o me voy a Cabezón. Y hay ganadería. De ahí al lado. Que la carne, yo le he probado, es extraordinaria. O sea, te vas, tenemos el puerto, por favor, que estamos comprando pescado de a saber dónde viene. Y tenemos ahí un puerto maravilloso. Una lonja maravillosa. O sea, ¿con esto qué quiero decir? No quiero decir que todo el mundo compre en el mismo sitio. Pero que tenemos muchísimos recursos cercanos. Y al final, por comodidad, nos estamos yendo a perder calidad. Creerme. Perder calidad. Vamos a hablar de superficies que lo tenemos todo. Es mucho más fácil. En tres pasillos. Asignado el cesto, que es mucho más fácil. Pero tenemos cerca la posibilidad de tener, sobre todo en esta provincia, producto de calidad. Nosotros estas navidades nos hemos vuelto locos. Y nos hemos metido con los niños. En los últimos años hemos hecho talleres por el mercado de la esperanza. Con los niños. Les hemos hecho un roscón de, o han hecho, perdón. Han hecho ellos. Un roscón de reyes, porque ha sido la semana previa. Pero la línea era que ellos entablaran conversación con los comerciantes. Con el frutero, con el panadero, con el que fuese. Entonces ha sido maravilloso, creerme, maravilloso ver a los niños preguntarles. Porque los niños tienen algo maravilloso. Y es que preguntan y no tienen miedo a la respuesta. Ni tienen miedo a pasar el sentido del dedículo. Pregunta porque tienen esa curiosidad. Esa curiosidad. Entonces, aprendes muchísimo. Y producto de primer orden, primera calidad. Era pescado, la carne, las legumbres, la fruta. Me estoy acordando de, ¿cómo se llama? Lucas, el de la legumbre. Maravilloso. O sea, maravilloso este hombre. La madre le conoce. ¿Le conoces? Bueno, pues es maravilloso. O sea, les dio una lección de por qué esta legumbre. A su abuelo, conozco. Pues, ¿por qué esta legumbre? Esta legumbre. Y esta no, pero radical. Le dijo, ¿cuándo se cosecha? En septiembre. Yo no lo sabía, la verdad. O sea, sé que se cosecha, pero como ya te pierdes. En septiembre. Bueno, pues todo lo que esté de antes de septiembre ya es viejo. Dice, chicos, ¿qué fecha de caducidad ponen los envases? De superficies. Hasta tres años. Imaginaos de cuándo pueden ser esas legumes. Y les dijo, mirad, ¿cómo las vais a detectar? Cogió un puñado. Estas, mirarlas, tocarlas. Suaves. Suaves, la tersura. O sea, todo lo que es... Las apretaba, las... Entonces los niños aprendían muchísimo. Joder, pues es que tenemos un mercado. Nos queda uno, ¿eh? Porque el de Tetuán hemos estado hace poco. Pues estamos en un proceso ahí de concienciar a todo el mundo. Lo que pasa es que hay mucha gente que hoy trabaja y no puede bajar al mercado. Pues esa es la diferencia. Pero siempre hay la frontería del barrio, la pescaería... Es que es van a desaparecer. Ni pescado de la plaza, pero claro, yo no... A ver, por cercanía, probablemente. Pero es que yo entiendo que al final... Joder, lo mismo que vamos a dar un paseo... Yo es que soy de los que van paseando por ahí, ¿eh? Entonces, lo mismo que vamos a dar un paseo a 100 kilómetros, pues cogemos un día tranquilamente. No sé si tenéis niños o no tenéis niños, pero creerme es maravilloso, ¿eh? Yo con los míos los hago, o sea, cojo los míos, nos vamos... Un día nos hemos ido a la lonja, al pescado... No aquí, nos hemos marchado para San Vicente. Otro día nos hemos ido... Yo soy de los que salta la tapia. A lo mejor les pido permiso, pero salto la tapia. O sea, permiso le pido después. Cuando casi tengo la fruta en la mano. O hace poco me he ido en bicicleta hasta Potes, por Toca, Armona y por ahí, y he parado por los huertos. Y, ah, pues no me daría unos tomates, o no me venderías unos tomates, o... Y la gente está deseosa, de verdad. Pero si es que lo que decías tú antes, es que se está estropeando. Y eso sí es producto de calidad, ¿eh? Es una tristeza, además. Eso es producto de calidad, creerme. Y luego, todos podemos hacer en casa algo muy sencillo. Mira. Ensaladas, más o menos, todos elaboramos. Las cuatro cosas básicas. Un huerto de estos ahora verticales, con tal. Es muy sencillo hacerlo, de verdad. Se planta un poquito. Y vamos haciendo un poco más sostenible todo. ¿Vale? Cogemos la rúcula, por ejemplo, que se cría rápido. Perejil, que eso sale en cualquier sitio. Pues unos tomates cherry, que no hace falta nada. Yo los he plantado en tiestos. O sea, todo eso, cuando uno lo tiene, come calidad. Eso tiene que creerme, ¿eh? Porque lo vas a coger justo cuando hay que cogerlo. Y luego, tienes ese diario. Ese aporte diario. Yo me acostumbré a tener mi planta de tomate de cherry, y cada vez que entraba y salía de casa, me coge un tomatito. Fíjate, tontería, ¿no? Pues al final vas aportándote. Te vas nutriendo de una manera diferente. Pues en vez de coger, te lanzas el chocolate o la galleta, pues cogas un tomate. ¿Vale? Entonces, eso es a lo que más o menos hay que acostumbrar. Y procurar evitar las comidas procesadas. ¿Habéis visto ayer el telediario? ¿O habéis leído hoy el diario? ¿Habéis leído hoy el diario alguno? Bueno, un reportaje buenísimo. Una noticia del queso. ¿Eh? ¿Habéis leído el queso o algo así? El azúcar. El azúcar. Todo el azúcar que llevan los alimentos procesados. De hecho, hoy en el periodo... Ahora la queda del siglo XXI. Sí. Ahora ya no es el colesterol, es la diabetes. Bueno, es brutal. Es brutal. Es la droga del siglo XXI. Yo tengo dos niños... Sí, es que lo metes sin querer. No es que me eche cinco cucharadas en el café, no, no. Es que me estoy comiendo una lasaña que he comprado tal, y es que miras por abajo el azúcar. Tiene doce, quince gramos de azúcar. Yo tengo dos niños ahora mismo, una niña de nueve con colesterol. Una niña de nueve años con colesterol. Claro, luego he visto los hábitos de consumo de esa niña desde hace dos años o tres. Entonces, a ver, seamos coherentes. Es que es muy fácil coger un bollo para merendar y tomar el bollo. Cuesta más hacer un bocadillo. Un zumo de bote. No, cojo, voy al supermercado y cojo de los tres zumos. Un zumo de bote, sí. ¿Qué cojo uno? O sea, jo, yo no sé vosotros. Yo hablo por experiencia siempre, ¿vale? Yo estoy acostumbrado a llegar a mi casa y mi bocadillo de pan con no sé qué. Y la pieza de fruta. ¿El pan que tenemos aquí se puede comer? ¿Cuál? ¿El pan que tenemos aquí se puede comer? ¿El pan? ¿El pan? ¿Comes se puede comer todo? ¿Qué? ¿Comes el bocadillo? Es que el pan de aquí... Ahí... A ver, yo te recomiendo... Depende de qué pan. Yo te recomiendo, por ejemplo, que compres pan de espelta. Esa harina de espelta es muchísimo mejor que la harina de trigo o de centeno. Yo como centeno. Y eso es en grandes superficies, ¿no? No, no, no. Es panadería. Tú vas a comprar una panadería un poco tal. Si tienes confianza con alguna de las panaderas o tal, te lo hacen. ¿Pan de espelta? Sí, espelta o... Yo centeno, ¿eh? Yo soy más de centeno. Está bien. Porque me recuerda más al... Me gusta más la miga. Más compacta. Es que el de... Si a mí es cierto que tienes que comer menos, pues no... A mí el de espelta me encanta, porque el de espelta es como... Como si fuese de pueblo. A mí me gusta mucho. Y ahora que la han sacado más con semillas. Es que el de espelta es el de espelta. Es que el de espelta es el de espelta. ¿Cómo sano? Pero el pan es muy bueno. El pan, a ver, es algo que es nuestro. A ver, y qué mayor placer con un par de buenos huevos con un cachopan. ¿Uf? ¿O la costada con aceite y luego... Todos los días, no. Todos los días, no. Pero sí, nosotros siempre decimos, ¿no? O sea, nosotros somos de los que comemos de todo, ¿eh? A mí no me escucharéis decir, esto no lo comas. No. No, no porque tiene sus procesos. O sea, al final todo es bueno. Lo que pasa es que si comes esto, lo que tienes que hacer es comer una vez, dos veces a la semana. Que es distinto. Perdón, dime que... Lo importante yo creo que es alejarse un poco de las harinas blancas, ¿no? Sí. Sobre todo. Sí, porque... Digo como primera base, luego ya vas... Sobre todo porque vienen procesadas casi todas ya. Y el problema de ellas radica en que tu cuerpo no las digiere como hay que digerirlas. Entonces... El que tiene glucosa es... Es... Mira, hablando del reportaje, perdonadme. Es que si no se me va. El reportaje decía que ha habido un acuerdo con las principales empresas y tal, donde se va a reducir el nivel de azúcares, sal, azúcares y sal principalmente dentro de los productos elaborados. Es decir, néctares de frutas, porque al final lo que menos tiene es fruta. Y es verdad, si lo veis, bueno, me imagino como yo, ya estáis todos mirando el zumo por detrás cuando vais al supermercado. El que más un 8% del resto... Madre mía. Sí, te pones a mirar azúcares. Sí, pero el otro 82% que... No preguntes. No preguntes. Perdón. ¿Cómo van a reducir el tamaño del azúcar en las cafeterías? Sí, sí, el sobre, el sobre. En hostelería, en todo eso. Pero esto viene todo, ¿por qué? Porque al final, y es triste, somos la ciudad, el segundo país de Europa con la gente, iba a decir peor alimentada, más gruesa, básicamente. No, más obesa. Más obesa. El segundo de Europa, que me parece terrible. Sobre todo teniendo en cuenta que disponemos de dietas fantásticas, como la mediterránea, por ejemplo. A ver, cada dieta en su zona, también esa es otra, ¿eh? Porque no es lo mismo vivir en Cantabria que vivir en Málaga. Entonces, por eso, aquí igual estamos más acostumbrados a más calorías, a más de cuchero. Cuchero de cuchara. También nuestra primera vida es diferente, necesitamos más. Yo, mira, yo lo sé porque yo tengo frío todos los días. O sea, yo antes no tenía frío y ahora tengo frío todos los días. O sea, de hecho, me cargo una cazadora que pesa tres veces yo ya. Entonces, te la pones y dices, ahora no tengo frío. Pero es verdad, a ver, tenemos que ser sensatos. O sea, no vamos a pasar ahora a decir, cero. No se puede. Entonces, importante hacer lo normal, digamos. Hacer comidas normales, pero siempre equilibradas, acorde con nuestros consumos, acorde con nuestro ritmo de vida, con nuestro vida día a día. Y sobre todo comer y, o intentar comer de todo, y vuelvo a decir lo mismo. Porque luego me encuentro con, no es que yo solo como verdura, me parece bien, pero come todo tipo de nutrientes. Es decir, dentro de la verdura tendrás que hacerte una especie de dieta donde incorpores proteína, carbos, un poco de todo. ¿Vale? Por eso que es importante. Y si eres vegetariano, hay proteína vegetal. También. O sea, que es que... O sea, la verdad es un poco irte a lo que realmente tu cuerpo necesita. Hay que escucharle. El cuerpo hay que escucharle porque nosotros, si te pones a escucharle, te va a decir él mismo qué es lo que necesita. ¿Y qué pasa al final con la comida que ingerimos? Que tiene tan pocos nutrientes, o sea, los nutrientes les tiene. Lo que pasa es que el cuerpo no se les queda porque no son de calidad. Entonces la mayoría al final tenemos que meterlo con complementos. Pues bien vitaminas, tal, para que el cuerpo no tenga esas carencias. Y pues a la mayoría de la gente que no está tomando el farmacéutico no sé qué, está tomando no sé cuánto, porque eso es lo que decimos. Porque llega por la noche y llega agotado a casa. Sí, que llegas a casa. Entonces, claro, tienes que meterlo de otra forma. Pero también hay que tener cuidado con lo que tomas porque hay complementos que no son 100% naturales, sino que tienen... Carga química. Químicas, entonces... Y azúcar. Eso es, que azúcar. Entonces, al final, tienes que tener cuidado con esas cosillas. ¿Cuántos llegáis al final del día con la sensación de cansancio? Que mi mente no funciona, lo que funciona a mi cuerpo. ¿No? Que dices, me cuesta hasta pensar. Que estás así, dices, me cuesta pensar. O alguien estudia normalmente y... Mira, a mí me pasan dos cosas. Por un lado, que estudio... ¿Me voy a poner en otras que me ha tenido? Sí, sí, es que... Y eso que no me he traído el látigo, ¿eh? Hoy no me he traído el látigo que normalmente ha pasado el foco. ¿Me da el foco en los ojos? Sí, sí, los ojos nos pongo un poco cansados. Por un lado, estudio y por otro lado, algunos días hago bastante más ejercicio, ¿no? Entonces, ayer ha sido uno de esos días que he dicho... Yo me voy a cenar... Pensé que me daba mal, ¿vale? Porque habíamos hecho muchísimo ejercicio. Hacemos todos los lunes, pero bueno, ayer fue más. Entonces, lo que sí a veces me pregunto es cómo prepararme, pues eso, los lunes que voy a entrenar dos horas, años, porque son fuertes. ¿Qué tipo de entrenamiento haces? ¿Qué tipo de entrenamiento haces? Me subo a un trapecio. ¡Hombre, como yo! Mira. Yo estuve en la escuela de circo y es muy divertido. Claro, pero estábamos haciendo unos entrenamientos físicos muy fuertes. Me imagino, durísimos. Claro, y además ayer, bueno, fue como... Bueno, ya te digo, que a última hora, que aún así me comí el plátano ya, cuando llevaba cinco minutos andando, digo, bueno, ya me está subiendo el plátano, ya estoy dejo. Ya estás, claro. Pero casi, casi me dio una pajar ayer. Sí que fue más... Estábamos cansados. Había merendado, había todo, ¿eh? No es que no hubiera comido, pero bueno. Que sí que esto, y luego un par de días a la semana, si puedo, que no siempre puedo, voy a escalar, aunque sea un ratito. Y luego estudio. Y luego doy clases, con lo cual te requiere mucha atención. ¿Cuándo estudias? ¿Normalmente por la tarde? Por la mañana. Por la mañana, claro. Sí, por la tarde trabajo y por las noches voy a hacer ejercicios y tengo tiempo. Pues hombre, tú por ejemplo... Si tengo tiempo, yo he dicho, voy a bajar a hacer algo diferente. Cargar un poco. Bueno, el desayuno tiene que ser sobre todo bastante no intenso de pesado, sino sí que de nutriente omega, ¿tomas omega y cosas de estas? No. Pescado, alguna cosa de esas. Si estudias por la mañana, a ver, yo como consejo. Sí, no, por la mañana es un tema. Incrementar un poco algo. Avena, frutos secos, fruta. Frutos secos, bien, vale. Perfecto. Nueces. Nueces, almendras. Vale, perfecto. El partido de ahí con la avena y todo. Bien, porque eso lo que hace es que activas un poco el nivel de... Para el cerebro y tal, funciona muy bien el omega 3. Para llegar por la noche, que no llegues con la sensación de que como el plátano, desfallezco... Bueno, eso ha sido ayer, ¿eh? Porque... No, pero tú, por ejemplo, sabes que tienes algún día que es de esa carga. Pues lo que tienes que hacer es, ya desde la comida, incrementar un poco la proteína y el carbohidrato. Y la merienda, en vez de hacer algo de fruta o algo... No, no, yo meriendo, meriendo. Si no meriendo, meriendo, no puedo dar más clases. O sea, ya se acaban haciendo una clase. Si no meriendo, es que sea... ¿Cuánto tiempo antes, cuánto tiempo antes del ejercicio más o menos meriendas? A ver, el cuerpo necesita un tiempo para asimilar los nutrientes. Eso lo tenemos todos más que... Claro, y si desayunas antes no te subes a un trapecio porque te parece que te vas a volver. No, porque al contrario, porque estás trabajando en exceso del estómago y entonces, digamos... Pues intento desayunar y desayunar a las seis, seis y media, más o menos. Y el trapecio te subes a las ocho. A las ocho. Empezamos a entrenar. Bueno, me subo un poco más tarde, pero bueno, a las ocho he mirado la hora de correr. Vaya, me asunto el nada. Pues carga un poquito más la comida, un poco más, tampoco mucho más. Cargale un poco más de carbohidrato, un poco más de proteína. Y tienes que dosificar. Es decir, si el entrenamiento es muy intensivo, ¿dos horas? Sí. Vale, pues... ¿Dos horas? Sí, no, es que te digo porque me he subido al trapecio y sé lo que es. Entonces, intenta entre una hora y otra, intenta incorporar también un poquito... No te digo un plátano porque es muy fuerte. No, pero un par de almendras, una cosa así. Eso es, algo de frutos secos. Hombre, y en cuanto salgo... Para que siga tu nivel de energía. En cuanto salgo me como unas almendras, unos orejones y... Claro, un chocolate, no pasa nada, tenemos un poco de chocolate. El chocolate es más incómodo de llevar. Pero vamos, incorporar un poquito, sobre todo por eso, porque si no el bajón... Normalmente eso viene siendo el bajón de glucosa de azúcar. Entonces, incorporar un poquito para que mantenga ese estado último. Y luego, bueno, pues una cena, tampoco te pegas una cena ahí ahora loca. No, no, pero bueno. Algo normal... ¿A qué hora te acuestas? ¿Tarde? A las doce o así. Te digo para que tampoco... No, pero para que no te trastoque el horario de sueño. No, no, pero bueno. Que comas un poco más fuerte y ya está. Yo creo que comiendo un poquito más fuerte e incorporando a medio entrenamiento algo más, es suficiente. Intenta hacerlo así porque va a ser más cómodo. Sobre todo porque vas a estar demandando muchísima energía. Es que cuando hay cargas, sobre todo eso, yo siempre que aconsejo entrenamientos de ejercicio físico, una hora. Hora ya está bien. Sí, pero es que una hora y media. Claro, yo sé que lo que es porque no te da tiempo. Sobre todo si es técnica, entre que te colocas, no te colocas. A calentar. Telas. ¿Haces telas? Sí. Telas es brutal, además para las piernas y brazos. Bueno, las piernas las son muy fuertes, pero bueno, que sí. Sí, pero es una carga, a ver, te digo por qué, porque los grupos musculares, date cuenta que va por tamaños, los grupos musculares, entonces, no es lo mismo cuando tú estás, os lo digo a todos, ¿no? Cuando tú estás haciendo ejercicio de un grupo muscular amplio, como pueden ser los dorsales, cuádriceps, son fuertes y son muy grandes, le evitan mucha carga de energía. Entonces, a mí hay gente que me dice, yo entreno en el gimnasio, vale, pero es que entreno tal día, entreno pecho, brazo, tal... Bueno, pues no es lo mismo entrenar la espalda o las piernas que el brazo, por ejemplo. Entonces, son músculos muy grandes que demandan muchísima energía, porque además se les somete a muchísimo esfuerzo, normalmente. Entonces, sí que tienes que parecen, por eso os digo que es un poco, parecen cosas casi lógicas, ¿no? Pero que no las hacemos. Es que creerme, no las hacemos. Entonces, mantenemos más o menos, comemos más o menos lo mismo, siempre, pero nuestro día a día no es igual. Por eso decimos que tenemos que comer un poco con inteligencia, un poco acorde con cómo es nuestra vida. Mi vida es totalmente diferente a la tuya, o a la tuya, o a la... O sea, es totalmente distinta a mi día. Para mí, por lo menos un lunes que un martes. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer es eso, cambiar los hábitos. Con esto conseguimos que nuestro cuerpo esté en un estado óptimo siempre, o sea, que esté preparado. Y, perdona, la importancia de hacer algo de ejercicio. Ya no es ir a un gimnasio y machacarse, sino andar media hora. Media hora tampoco es todos los días, a ser posible todos los días. Pero que el cuerpo se mueva, tenga ejercicio. Igual que la alimentación es muy importante, el que el cuerpo se mueva es muy importante también. Al menos que se mueve en bicicleta o en una cosa de estas, bicicleta, bicicleta, sí. Eso y por el monte, que yo creo que es buenísimo. Sí, además, sobre todo, carga de oxígeno, la sangre, oxígeno, la sangre y el cerebro es maravilloso. Pero, pues esos pequeños hábitos que a lo mejor muchas veces, pues vamos a ir adelante y nos cogemos el coche. Esos pequeños cambios también son fundamentales. Que aunque no nos damos cuenta, voy a coger el pan y muchas veces lo hacemos todo, ¿no? ¡Oh, pues qué pereza! Mira, ya aprovecho y además nos autoengañamos, que es muy divertido. Pues es que como además tengo que hacer no sé qué, ya me monto en el coche. Esa es la excusa que ponemos para... Sí, no, ya voy a aprovechar, no, ya voy... Me monto en el coche. Ya te digo, yo por ejemplo he cambiado hábitos. En Santander es fácil verme con la bicicleta. Entonces, me muevo en bicicleta casi todo. Y andando. ¿El autobús este año? Bueno, este año. Lo que vamos de año no lo he cogido. Para que os hagáis ahí idea. No le he cogido. Y el año pasado... Ahora me han dicho que es prácticamente imposible coger... Ah, bueno, aparte de eso, ¿eh? Me han dicho que es un caos. Sí, sí, el autobús ahora hay que estudiar ingeniería. Para aprenderse los enlaces. Yo creo que tardamos menos en el metro de Madrid, pero bueno. A ver, Santander es una ciudad muy cómoda. Sí, sí, sí. Entonces, casi, casi, yo soy de los que andan mucho. Yo vivo en la zona de Cazoña. No sé si alguno conoce. Bueno, pues yo me cojo y me bajo andando al centro. Son 15, 20 minutos. De verdad, no extraen ningún trastorno. Luego cuando hay que subir ya es otra cosa. Pero bueno, bajar no pasa nada. Si entras zonas petonales, sitios que tienes fáciles, está muy bien. Sí, sí. Te pone muy bien los lados. Hábitos no solamente de nutrición, sino también hábitos en nuestro día a día. Eses pequeños... Yo vivo un onceavo piso. Bajo andando, no os voy a engañar. Subir, pocas veces subo. Pero bajar bajo andando. Pues te recomiendo más subir que bajar. Sí, sí, lo sé. Es mejor para los ejercicios. Y más que nada para las rodillas. Las rodillas. Y tú que estás... Por el golpeo. No, yo es que mi pérdida de peso vino sobre todo fomentada por la ruptura de ligamentos. Bueno, varias historias. Entonces dije, una de dos, o me quito kilos de encima o sigo... Y además iba encrechendo. O sea, no es cuestión de que digas, se pasa. Sí, se pasa, pero ¿cómo? ¿Sabéis cómo? A base de hipoprofenos, a base de no sé qué. Entonces yo me negué. Yo llegué un día a la consulta y se lo dije. Digo, mira, Rosa, es que no quiero tomar más pastillas. No voy a tomar más pastillas. ¿Qué he de hacer para que no tenga que tomar más pastillas? Pues muy sencillo. Lo mismo en esta vida es cambiar hábitos. Y dices, bueno, mira, pues cambio. Sé que hay cosas que, de hecho, he cogido la bici a raíz de esto. O sea, normalmente salía a correr. Estaba corriendo por ahí todo el día. Pues ahora vas en bici. Pues ya está. Al final haces deporte. Es importante moverse. Sobre todo, y ya lo mismo, no solamente porque quemes, ¿eh? Porque te encuentras mucho mejor. Porque psicológicamente ayuda el deporte. Mucho. Y es uno de esos hábitos que normalmente no los tenemos. O les dejamos aparte. No tengo tiempo nunca. Nunca tenemos tiempo. Si tenemos tiempo para otras cosas. ¿Quién ha visto anoche o té? Pues no sé que no. ¿No? Vale. Vaya. Me he quedado. No me he enganchado. Me he quedado. Me he quedado. Iba a decir lo del... ¿Cómo se llama el otro? El de... Yo no veo tele. No tengo tiempo de ver tele. El de las gafas, hombre. Este... Me niego totalmente a ver ese tipo de cosas. Bueno, no me acuerdo. No sale de nada. Nada. El de las gafas. El que sale todas las tardes con las gafas. No sé. ¿Cómo va a ver la película de los días? No sé. Este que está en las cinco todo el día. ¿Has visto el otro? Jorge Marcos. El Jorge este. Ah, el Jorge. Este. Sálvame. Con lo mismo. O sea, siempre. Hay un rato para verlo. O sea, yo... Hay veces que digo a los niños, ¿no? Yo trabajo con niños, aparte. Soy animador. Animador infantil. Entonces, trabajo con niños y es muy divertido. Porque dices... Esto. No, no, no. Esto. No, no, no. Pero de repente todos han visto. No sé qué. O han tenido un rato para jugar. No sé qué juego. O han estado en internet viendo... Digo, pues ese rato que estamos echando en esto... Hay que cambiar. Hay que hacer algo. Hay que moverse. Hay que salir a jugar. Hay que hacer otro tipo de acciones. Entonces, esto es lo mismo. Pero a los mayores nos cuesta más. Porque como no tenemos que dar explicaciones a nadie, pues nos autosugestionamos y decimos... No tengo tiempo. ¿Verdad? No tengo tiempo nunca. Yo es que no sé. Me levanto a las seis y media de la mañana y me faltan horas. O sea... Es cuestión, creerme, no es por remir a nadie, ¿no? Es cuestión de eso. Aplausos. Si tenéis oportunidad y me gustaría, si lo conseguís, entre esta tarde y mañana yo ya sería feliz, en un folio en blanco, escribir vuestro día a día. Hacerlo. Es un pequeño ejercicio, ¿vale? Primero vuestra actividad. ¿Qué hago desde que me levanto? Y luego, en cada punto... No hace falta que lo puntéis. He comido una nuez, pero... ¿A qué he comido? Pues me tomo un yogur. Me tomo un tal. Y luego, siendo objetivos, lo miráis. Y si estáis satisfechos con lo que hacéis, perfecto. Si en algún momento dudáis, es que algo hay que cambiar. Yo así lo hice. Y bueno, me funciona. A mí me funciona y eso para mí es fundamental. Sobre todo porque me hace sonreír más y tengo tiempo para todo. Que muchas veces es algo que nos falta. A la hora de comer, de verdad. Yo no voy a ser quien os diga que no tenéis que comer algo. Porque al final lo que se trata y de lo que tratamos nosotros, sobre todo yo, es que comáis siempre, o que el mundo siempre coma, que todos comamos de forma equilibrada. Equilibrada quiere decir no que comamos todos lo mismo, sino que al final cada uno necesita algo diferente. A mí no me gusta, por ejemplo, no sé qué decir. El pescado. El pescado. Pues el pescado no me gusta. Bueno, lo como, vale, lo tengo que comer. Pero no me gusta. Sin embargo, ¿qué hago? Incorporo otra serie de nutrientes. O otra serie de productos con esos nutrientes. Entonces, si a mí no me gusta, no sé qué es lo que no te gusta a ti, por ejemplo. ¿Por mí? No te gusta todo. Te gusta todo, o a ti. No, yo como de todo. Tú comes de todo. De todo. No hay nadie que tenga una... Yo no como ni carne ni pescado, soy vegetariano. Ni carne ni pescado. Pero seguro que en tu dieta incorporas... Como el agumbres, como arroces, pastas, quinoa... Tienes todos los niveles de proteína, todo. Claro. Pues eso es. O sea, a mí no me gusta, pues esto. Pues no lo como, no tengo por qué. O sea, yo algo con lo que me he pegado siempre es cuando he ido a una consulta de un especialista, por así decirlo, siempre me decía lo que tenía que comer. No, a partir de ahora tienes que comer lentejas. Ya, pero señores, yo lentejas no me gustan. Entonces, ¿por qué tengo que comer lentejas? No, porque son buenas, ya. Pero, ¿qué es lo bueno de la lenteja? Por ejemplo, ¿no? Oye, no lo puedes conseguir de otros alimentos. Con lo cual es que al final... Entonces, es un poco eso. O sea, es un poco la charla que queremos dar, es un poco eso, concienciación de que... Que no hace falta irse todos a comer lo mismo, sino que lo que sí que me gustaría es que... Primero, sonreír todos y que comáis lo que os gusta, pero sobre todo que estuéis nutridos. Es decir, que tengáis la sensación de acabar el día con esa sonrisa, con... Y pues, pues tengo energía para seguir haciendo no sé qué, o... Que es diferente. ¿Vale? O sea, algo importante es sentirse feliz. Es mi única premisa en la vida, es sentirme feliz. Cada día, cuando acabo. Hoy soy feliz porque estoy aquí con vosotros. Lo cual os agradezco. Porque es verdad. Con el frío que haces... Sobre todo porque con este día que hayáis salido de casa es importante. Entonces, nada. Preguntas que tengáis, dudas que tengáis, hábitos que creéis que se pueden cambiar. ¿Hay que diferenciar entre comer y alimentarse? Sí. Es distinto. Es totalmente distinto, ¿no? Porque oigo a gente decir... Es distinto. Pero, ¿cuál es la diferencia? Comer, comes. Comer, comes. Es comer por agarilla. Es comer por... Gula. Llámale gula. Gula es la palabra. Comer. Es comer. Es comer. Es comer. Es alimentarse. Cuando te alimentas, le estás metiendo a tu cuerpo los nutrientes que necesitas. Y esos nutrientes son los que... Las células, todo el cuerpo funciona con esos nutrientes. Mientras que si comes, no tienes por qué estar alimentándote. Porque puedes estar comiendo, yo qué sé, cualquier cosa que no te aporta ningún nutriente. O que lo que te está aportando a tu cuerpo no le vale. Con lo cual lo va a desechar o se va a convertir en grasa. Entonces, esa es la diferencia entre comer y alimentarse. O sea, el problema es... Alimentarse y nutrirse. Es que es diferente. Es claro. Es que el cerebro te está diciendo... Tienes que comer más de esto cuando en realidad a lo mejor ni te hacía falta. Es tratar de que... Mira, hay una cosa. Y eso estaremos todos de acuerdo que estamos manipulados. No. Sí, sí, sí. Escucha muy mucho al cerebro cuando tendríamos que escuchar más al cuerpo. Eso. A eso me refiero yo. Eso es lo que te quiero decir. El cuerpo es inteligente y el cuerpo, cuando tiene una carencia de algo, te lo va a pedir. Te lo va a pedir. Eso me pasa mucho. Lo que pasa es que... Cuando tengo el tiempo del bocadillo y me como mis piezas de frutas. Pero el cerebro me dice que coma un poco de dulce. Entonces, yo muchos días no puedo evitarlo y... Lo que tienes que hacer es comer fruta que sea más dulce. Porque te está demandando azúcar. Pero esa azúcar le puedes meter con una fruta que sea un plátano, por ejemplo. De todas maneras, estamos muy manipulados. Mirad cualquier cosa. Todo tiene azúcar. Claro, pero es que es un problema. Porque al final es adentivo. Yo sé que... Porque sí irá un fin. Y que vivimos en una sociedad de consumo. Por adelgazar, por quitar... Si comemos mucho. Comemos para dormir en su cuerpo habitualmente. Y lo primero que hacían era quitarme toda la fruta. Todos los azúcares naturales. Pues es que el cuerpo necesita azúcar. Pero... No me puedes quitar la fruta. No me puedes quitar. Para que funcionen. Quis ir a un gimnasio. Sí. Para poder quitar, pues... Pues estaré frotado. Vale. En el gimnasio. Entonces, lo primero que hacían... Me dijeron, bueno, lo primero que vamos a hacer es quitarte toda la fruta. Azúcares naturales. No, no, no. Todos los azúcares que quitar. Yo no puedo vivir sin fruta. No, es que el cuerpo no puede vivir sin azúcar. Ya no solamente tu cuerpo, ¿eh? No habrá... Este. Este necesita azúcar para funcionar. Pero yo tengo que tener en mi casa fruta y comer un que se lo empiezo de fruta. Pero estás hablando de gimnasio, a ver. Una fruta de un producto natural, un azúcar natural, que un azúcar de cualquier alimento procesado, pero el azúcar refinado, este que te dan en todos los títulos. Entonces... De todas maneras, hay que tener mucho cuidado también, porque tenemos que tener claro qué es lo que queremos. ¿Qué tipo de cuerpo queremos? ¿Y para qué le queremos? No lo que queremos, sino para qué le queremos. Tú puedes querer unas cosas, pero tú día a día no te puedes querer. Y esto quiero que quede un poco más claro. Es decir, tú no puedes tener el cuerpo de un culturista, ¿vale? No, pero me refiero. Tú no puedes pretender el cuerpo de un culturista cuando tú día a día demanda un cuerpo de un atleta, que es distinto. Entonces, hay que ser coherentes. Si tú vas a un gimnasio, están acostumbrados a ciertas pautas. En los gimnasios, y te digo por qué, porque hemos estado todos, yo con 20 años fui a un gimnasio, pesaba 65 kilos. Y lo que querían era engordar. Y no se lo creían. Yo quería engordar. O sea, y perdón con esto, pero yo parecía un adicto a las drogas. O sea, y yo quería engordar. Pues el tío no había manera. No, no, que tú lo que tienes que hacer es más deporte muscular. No. Y es distinto. ¿Qué pasó? Bueno, pues con esa edad te dejas asesorar, lógicamente. No comí azúcar es para nada. Era todo proteínas, todo carbohidratos, subprotinas, glutaminas, creatinas y todas las tinas. Todas las tinas me metí por el pecho. Todo pastillas, todo, o sea, todo así química. Claro que subes. Aminoácidos esenciales, inoesenciales. Es musculatura vacía. Claro, pero ¿qué sucede? Que es un culto al cuerpo. Es distinto. Nosotros trabajamos desde la salud. Ellos trabajan desde la estética. Desde el culto al cuerpo. Queremos cuerpos sanos, no cuerpos 10. Tú quieres tener un cuerpo sano, que es lo que nosotros hablábamos. Eso, eso, eso. Que además va acompañado. Cuando tú tienes el cuerpo, con tu cuerpo estás sano. Créeme, se refleja. Igual no tienes un bíceps así, ni un pectoral enorme. Pero estás equilibrado. Tu cuerpo es... Cada uno es distinto. O sea, es imposible. Entonces, en los gimnasios hay que tener cuidado porque lo primero que hacen es sustituir todo eso y te cargan de otras cosas. ¿Por qué? Porque saben que tu desgaste muscular, porque luego las dietas van acompañadas de los desgastes musculares, de las tablas. Saben que vas a necesitar 4 o 5 mil calorías de entrenamiento. Entonces, ¿qué hacen? Te eliminan la glucosa, te eliminan todos los azúcares y te meten carbohidratos y proteínas. Y si no las comes, no te preocupes que te las meten. Sí, no, te digo, a ver, que yo lo he experimentado y sí funciona. Pero, sopesas y lo dices, vale, en decremento de que estoy castigando el hígado en exceso, el páncreas... Entonces, por eso siempre hablamos de cuerpos sanos. Que luego se refleja, porque al final es cuando tú estás ágil para subirte al trapecio, por ejemplo. Esa es la idea, ¿no? O sea, un poquitín de aquí para sentirse uno flexible, ágil... Yo trabajo con niños en los fines de semana y yo llevo el ritmo de los niños. O sea, a mí lo más fácil es verme saltar, correr, jugar, tirarme, subir, escalar. O sea, yo tengo 44 años. Pues yo subo y bajo igual que ellos. Pero ¿a gracias a qué? Pues a que tú estás ya, digamos, programado. ¿Sabes? Yo digo, yo no necesito ningún tipo de gimnasio. ¿Por qué? Porque al final mi día a día es suficiente. Es suficiente no por lo que haces, sino porque tu cuerpo sabe. Es muy inteligente. O sea, si tú estás acostumbrado a andar, tu cuerpo lo que le va a hacer es nutrir a las piernas. Si estás acostumbrado, pues en este caso, como es tu caso, trabajar más con la parte superior, brazos probablemente, tal, o la espalda, pues se enfoca. Claro, entonces, los gimnasios están muy bien, y yo he sido carne del gimnasio muchos años, pero, coño, a ver, cuando llegas y estás, que te tienen que meter las camisas por aquí, y sacártelas por aquí porque no cabes en la camisa, echas a correr, como fue mi caso, echas a correr 250 metros para perder el autobús, y parece que te han matado porque no puedes coger el aire, porque te ahogas, y dices, joder, ¿para qué estoy en el gimnasio? Si no puedo correr, ¿sabes? Sí, sí, musculado, fuerte, lo que tú quieras, pero realmente estoy nutrido, estoy preparado para mi día a día. No, pues entonces hay que ser objetivo. Por eso yo os digo, en ese folio en blanco, pum, 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 y es muy sencillo, qué es lo que hago al día a día, y qué es lo que como. Y si está equilibrado, si veis que está equilibrado, está perfecto. Si veis que hay alguna carencia, pues hay que hacer algo. Es que el tema de los azúcares, el dulce, y eso es peliagudo, decirle al cerebro, no. Pero es como, es una diciesta. Sí, sí, sí. Es una droga. Yo como absolutamente de todo, hasta la fecha no hay nada a lo que yo le diga, no, no. Pero el dulce, a ver, pero que... A mí me encanta el dulce, pero... Hay que comer de todo, pero en justa medida. Pues no, porque es que si no, al final, vendes un montón de azúcar, y eso no... Hay que comer de todo, pero en justa medida. Y luego eso, a ver, es un poco que se acostumbra a uno el cuerpo. Nosotros, mira, nosotros desarrollamos sistemas de nutrición que no son inmediatos. Normalmente el proceso más corto son cuatro meses. Sí, desde seis semanas. De reeducación. O sea, y créeme, somos muy pesados. Pero la gente no se da cuenta de lo que has tardado en aprender a andar, lo que has tardado en aprender a leer. Es que lo que... A ver, pero vivimos en la... Sí, pero si no, la realidad... Vivimos en una sociedad que lo queremos... Todo ya. Así. Claro. Esto es como todo. Amazon me tarda diez días en entregar. Como me lo entrega al once, estoy que me tiro de los nervios. Lo queremos para ayer. Eso. ¿No? Lo queremos para ayer. El podo... Yo con mi hijo tengo ciertas luchas. Sí, ¿eh? Le he suprimido el azúcar blanco y le compro panela. Sí, bien. Claro, las luchadas que se echa porque, claro, tiene que enlucharlo. Sí. Claro. La luchada de las luchas, el saco hoy... Pero hay otras maneras. Yo depende. Yo le centro... Yo muchas veces le centro. A algunos, porque quieren... ¿Tú quieres necesitar menos horas para estudiar textos y es una bobada? Sí, sí. Pues no tomes Coca-Cola. Claro. Me miran así, ¿pero qué dices? ¿Cómo tomes Coca-Cola? No tomes estudiador. Es... Y hay una sociedad, ¿eh? Es una sociedad. Igual que la stevia. O la stevia es peor. Es una pizza. Es una pizza. Bueno, yo si tuviera que dejar de hacer comida en casa y me tendría... No, 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 no. Y la stevia. La stevia tiene menos carácter. Hay vida más allá del hijo. Hay vida. ¿Qué años tienes que decir? De los cinco al cuarto. Dieciséis. Pero aparte que él ahora mismo con el nivel de hormonas que tiene y su ritmo físico... Pero el mejor que el azúcar moreno es el azúcar de caña. Eso no está procesado. Yo le llamo azúcar vivo porque le pones... Complica. Y es como que se vive y se le concentra... Eso se me muestra en la paridad. Pero no es lo mismo que se lo dice madre. En cualquier hormonista. No tengo la varita. Es que no soy sumada. No, pero en general caña no es general. Sí. Lo que más se ha hecho para decir que es ya más procesado que se le llama porque es una especie de piedra para la hierba. Pero bueno, tiene calorías. No puede ser. No puede ser. No puede ser. La stevia, por ejemplo, es tóxica. Sí, hay que tener cuidado también con... Es que la elaboración de determinados productos hay que también. Es que normalmente no os engaño. Yo me cojo mi azúcar de toda la vida. Cucharadita de azúcar y ya está. que es que hay veces que nos vamos demasiado allá. Yo creo que no hay que irse tampoco a los extremos. Los extremos nunca son buenos tampoco. Entonces, no te vas a comer o no te vas a coger tres cucharadas. Y lo que hago así, como fuera, pues ahí sí que consumir esa azúcar. Pero bueno, es eso. Es un poco equilibrarse. Tampoco es cuestión de ser drásticos. En esta vida no voy a comer esto. No, hombre, hay que comer un poco de todo. Lo que pasa es que lo que hay que hacer es adecuarlo. Y en la calle más allá tienes gira. Y en la... Y en la... Antes de comer. Y os voy a explicar es algo que siempre, ¿verdad? La fruta. La fruta siempre nos han educado. Dice que la fruta más o menos cuando ha de comerse. Nosotros siempre decimos la fruta nos han educado para comerla después. Bien. La fruta es aconsejable de comerla antes. ¿Por qué? Media hora antes, por lo menos. Por los azúcares que tiene. Que yo sí que pediría que hablase solamente un grupo. Para que todos nos enteremos de todo. Vale. Hablábamos un poco del tema de la fruta. La fruta que... Digamos que cuando es mejor comerla, ¿no? Nosotros aconsejamos siempre media horita antes de la comida principal, por así decirlo. ¿Por qué? Por los azúcares que tiene la fruta y luego porque lo que hace es preparar al estómago para la comida que viene después. Liberas jugos gástricos con lo cual ya está preparado el estómago para cuando viene la comida copiosa por así decirlo en el primer plato. Ya el estómago está trabajando. La digestión es mucho más mejor. Digestión más suave que si lo comes al final. Si comes al final la fruta es buena. La fruta siempre es buena. Pero si la comes al final digamos que no obtienes lo mejor de la fruta. ¿Y la digestión va a ser más lenta? Porque el azúcar de la fruta tarda más en procesarlo. Es distinto el tipo de azúcar. Otra cosa si podemos evitar macedonias por así decirlo es decir no mezclemos frutas no mezclar frutas porque todas tienen diferente tipo de azúcar. Entonces el estómago a la hora de procesarlo a la hora de digerirlo trabaja en exceso. Entonces puedes comerte eso es puedes comerte lo que quieras de verdad de fruta pero procuremos no combinarlas que siempre se hace el típico cóctel y tal y que está súper rico pero sabemos que la digestión es más lenta entonces bueno pues si podemos evitarlo en algún momento mejor. Pero el zumo por ejemplo sí que el zumo natural sí zumo de naranja por las mañanas es bueno Sí, sí ese por la mañana de hecho es aconsejable es aconsejable yo el desayuno es la tosta una tosta normalmente con su aceite hay veces que le echo tomate depende luego depende el día una infusión o un vaso leche y luego una pieza de fruta bien en zumo o bien troceada yo empiezo yo empiezo siempre con el zumo primero el zumo y luego desayuno o sea que no el zumo lo que me hecha allí natural para desayunar a ver sí pero que el proceso de digestión es más lenta la fruta es buena siempre lo que pasa es que a la hora de digerirlo depende te puede resultar un poco más pesado entonces lo que intentamos es que el estómago trabaje sí pero que tampoco trabaje en exceso entonces por eso la fruta antes porque te anticipa a la comida principal los azúcares los metabolizas primero es que siempre nos lo han usado al revés lo último el postre y la fruta sí de toda la vida yo prefiero para merendar o a media mañana lo ideal es a media mañana o a media tarde yo a media lo que es la merienda yo normalmente como fruta habitualmente o a media mañana también o me cojo a veces que igual depende de donde esté pues normalmente siempre nos pilla por ahí porque si alguien si alguien quiere ir un día por donde estamos es difícil tiene que llamarnos por teléfono porque estamos todo el día por ahí sí estamos todo el día normalmente haciendo pues cosas y gestiones entonces es complicado localizarnos en la nave un poco vives el día entonces dices ¿dónde estoy? pues igual no llevas siempre la fruta yo no soy partidario a llevar tupper porque a mí me gusta comer la fruta cuando me apetece entonces muchas veces me pillan en el mercado entonces pues entras al mercado compras un par de peras o si te gusta manzana manzana o té por las mañanas o no sé o sea tampoco hay que ser esclavo no se come a las 7 y son las 7 y 2 minutos y no he comido pues no pasa nada tampoco hombre a ver normalmente de 4 horas 5 horas entre ingesta e ingesta esta alimentación ¿vale? ¿se puede mezclar las frutas? lo mismo se han batido que con natural por ejemplo se me como una pera y luego un plátano o lo que sea es perfecto se puede mezclar todo lo que te digo es eso lo que decimos es porque tiene diferente tipo de azúcares entonces la digestión pero con combinación es más lenta la digestión no es más lenta es una perfecta de hecho hay si quieres cargarte de vitaminas te vas combinando diferentes frutas yo hay veces que hago una así un poco un puré verde asqueroso que es si es un puré verde asqueroso porque empiezo a espinacas empiezo a echarle fumo de una piña yo todavía eso y entonces yo tampoco hago un fumo verde que te vale para revocar si te lees la pared está muy bien porque tienes carga pues de antioxidantes entonces bueno pues a ese día de dosificación a lo mejor o lo que te digo igual hay un día que has tenido un compromiso de cena o de comida tal y el día siguiente estás como muy pesado y necesitas pues que el estómago esté relajado entonces pues en batido por ejemplo o un puré y tal pero vamos que hay otras formas aparte de eso de verdad porque dices y tú no lo has visto yo lo he visto y de verdad que sirve para revocar y luego se puede tomar eso me hago muchos batidos de espinacas y tengo muchos problemas de estómago y me han dicho que yo no puedo que la por la espinaca la espinaca y todos los vegetales que sean crudos y luego tiene unas fibras claro tiene muchas fibras entonces digo es que que bueno y que no bueno o sea que se supone que te estás tomando los vegetales claro depende de cada persona es que hay gente que le sienta bien la dieta crudo-vegana pero hay gente que no claro y desde luego dependiendo a ver todas las personas cada persona tiene diferentes patologías tú tienes algo en el estómago entonces hay que mirar a ver qué es lo que te sienta bien nosotros hablamos en términos en general en general a ver por ejemplo contando con que una persona no tenga del estómago no tenga tal ¿entiendes? los batidos verdes han dado mucho problema de estómago claro pero porque llevan a doble digestión a ver la verdura digamos llevan a doble digestión y es por un lado digieres para que nos entendamos un poco la hoja en sí pero claro llevan los tallos los tallos llevan un proceso de digestión diferente las hebras lo que es el entonces es más lenta es como una segunda digestión entonces el estómago está trabajando constantemente de hecho muchas dietas que te incrementan o que te fomentan determinados vegetales es porque son saciantes entonces ¿qué es lo que hacemos? al cerebro engañamos al cerebro porque nuestro estómago está trabajando lo que está haciendo es trabajar sobre las fibras sobrantes del vegetal para que me entendáis no sé si se me entiende más o menos ¿vale? entonces son saciantes el proceso de digestión en determinados vegetales es más largo entre ellos pinacas alcachofas que normalmente es lo que hay veces que decimos yo me acuerdo de la famosa dita de la alcachofa sí, sí, sí siempre te puedes hacer una porro en la que sale muy buena y ya está y ya está porque es un caldo de puraturas y fuera sí si es que es así si sale un poco de más coges bates y el puré y esta vez ¿qué hace? o sea es puerro zanahoria si quieres cebolla y un poco de patata lo cueces lo cueces sí, haces un puré y ya está y haces mucha cantidad bates y te queda un puré un poco líquido y está buenísimo acompañado siempre con algo más bueno, sí, sí se va a matar te quiero no se puede con batido verde alternativa ¿cómo quieres? ya a ver yo lo que hago es eso yo lo llamo batido verde porque Begoña lo ha visto es que hubo un tiempo hace unos años que se pusieron muy de moda los batidos verdes sí pero han dado muchos problemas de estómago yo conozco varias personas bueno personas que algunas en concreto habían tenido además anorexia y demás y entonces a varias de las que habían tenido antes anorexia o lo tienes de por vida como dicen ellas luego les dieron problemas de estómago complicados y a otras personas que no tienen nada que beber pero algo que te quiero decir porque porque eso porque de pronto ponemos a licuar porque esto lo hacían en licuados los batidos verdes lo hacían en licuadora ponemos a licuar de todo no pongáis cebolla que ya lo he probado yo no pongáis cebolla porque se anda muy mal para terminar la cebolla yo lo he intentado una vez me he intentado de volver para casa porque no le pongáis cebolla en el licuado bueno oye uno prueba y aprende bueno ahora el otro día el último que escuchaba es esta la dieta de la cebolla esta y yo lo estaba escuchando una dieta de cebolla ¿no lo habéis escuchado? no hay por favor hay una dieta que ha salido hace poco no sé en una de estas revistas de gente fabulosa una dieta de cebolla era sobre todo cebolla cocida entonces te pasabas en comer cebolla yo decía que triste no está 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 bien a ver y esto esto voy a ser en este aspecto voy a ser un poco malo está bien está bien porque luego viene a vernos a nosotros está bien es verdad tú escuchas de todo la del puerro o la de no sé qué pero si es que no o sea creerme hay que comer de todo y eso lo explica mucha gente hay que comer de todo en justa medida y acorde con tu vida pero no puedes basarte de repente de hoy me he metido un comilón que no veas y mañana porque si de repente le voy a meter durante una semana al cuerpo alcachofas que lo ha habido que lo conocemos todos ¿qué sucede? que a la semana tu cuerpo está bajo mínimos estás enfadado con la vida no has conseguido el resultado porque encima todo va por lo mismo con lo cual el efecto rebote es brutal porque comes lo que no habías comido en toda la semana un día entonces no vamos a ser yo creo que creo que el ser humano tiene un cerebro por algo diferente y lo que yo siempre digo que comer sano no tiene que ser aburrido puedes hacer unas comidas sanas riquísimas divertidas o sea no es el típico filete a la plancha no es que puedes hacer de mil formas diferentes tiene algo que ver con los pulmones el respiratorio a ver yo mi niño es asmático mi niño es asmático y yo lo de los remedios caseros siempre lo pongo a prueba a mi no va a funcionar mi niño es asmático y ya me decía no parte la cebolla y ponsela en la mesita a mi no va a funcionar y mira que he salido varias veces corriendo para el hospital o sea hay muchos bulos también te digo esto porque yo en cierta ocasión subiendo lo que es el naranjo de bulnes después de mis tres horas y pico mi paliza mis treinta y tantos grados de temperatura llegas allí un montón de gente que lo que van es a escalar y y claro todos allí mataos de la paliza y llega un señor bueno un señor un tío de treinta años sacar de su mochila una cebolla y comérsela a bocaos como si fuera una manzana bueno yo tengo un primo que por las mañanas lo que hace es meterse tres o cuatro ajos crudos o sea luego soñando todos pensando sabes lo que es eso conocéis el efecto placebo todos vale pues esto es algo parecido tu mente tu mente funciona así mira yo esta mañana se lo decía Begoña mi padre tiene sesenta y ocho años el hombre y y es autosugestionable digamos entonces le dolía todo hace cuatro días le dolía todos los huesos del cuerpo a la media hora de tomarse una pastilla de colágeno dejando de verle ¿veis que eso es verdad? ¿veis que eso es inmediato? no al final es el cerebro funciona que dice eh te has tomado esto ya estás curado y él ya empezó a ponerse como si nada que digo si no funciona claro al final porque digo que hay que estar hay que ser coherente al final si tu si tu mente si tu cerebro está funcionando en estado óptimo de verdad creerme que es que es que solo se puede funcionar o sea solo solo puedes obtener beneficios es decir es el cerebro que te manda pues a este hombre le funciona lo de la cebolla como a otro un interruptor yo he visto cosas de todo creen he visto de todo beneficioso comerse una cebolla entera así a boca pues yo no le he preguntado porque se la comía vete tú a saber igual sabe algo que nosotros no sabemos no tenemos que ser no, pues me paré con él y le di la espalda pues me estaba entrando de todo claro ¿cuál esto va a hacer feliz? a ver a ver ¿cuál es otra cosa? beneficioso oye a lo mejor a él le funciona porque le activa determinado tipo de hormona o determinado tipo de pues falta de aire porque estás para arriba cargado con todo pero no tiene nada que ver o sea comer la cebolla no tiene nada que ver con que no tiene nada que ver con que tu capacidad pulmonar ahora a recuperarte antes nada de eso no tiene nada que ver si tu capacidad pulmonar que yo sepa no vamos no, no yo vamos y a mí me lo han explicado a mí me lo contó a mí me lo contaron el típico remedio de la abuela no, que el niño cuando empieza así parte la cebolla pues ya me he cansado he partido kilos de cebolla y mi niño estaba igual y se lo ponía aquí y aquí y así y lo troceaba te da igual a ver si es cierto que ciertos alimentos desprenden una serie de de decirte de gases de aromas de como tú quieras determinarlo y eso puede fomentar que pues a lo mejor tus vías nasales se despejen porque se hidratan o o que tengas esa sensación que tampoco es real o sea realmente es la sensación a mí funcionar no me ha funcionado y creo que comerla no tendrá que ver nada más porque aparte que es diferente sistema no es el sistema respiratorio y el otro digestivo o sea una cosa es que tú lo muerdas y te lo comas y otra cosa es que lo huelas no sé yo a mí no me ha funcionado si alguien le ha funcionado pues oye genial a mí no ha funcionado la verdad la cebolla es un antiinflamatorio natural podría ser simplemente para evitar dos ruedas por eso al morder que a él le funcione el aroma este le abre igual es un hábito pues te digo eso ya depende eso le vaya a ferir pues ya está todo posible bueno ahora eso que si me haces el favor lo apuntáis y ya sería extraordinario que esta noche os acordaseis de escribir pues hago esto desde que me levanto y como esto y compensarlo mirarlo si veis alguna cosa que se puede mejorar me intentad mejorarlo porque al final si llegamos cansados de verdad y creerme nosotros tenemos ¿verdad? alguna persona que trabaja en la hostelería que nos decía es que yo llegué a las 7 de la tarde y ya no puedo con la vida normal empezamos a mirar es que desayunas hasta ahora y no comes nada luego en la hostelería no sé si alguien trabaja en la hostelería la hostelería puedes pasar 8 horas sin comer nada y picas aquí y sigues y estás poniendo un café a este y coges una galletita y entonces no estás comiendo entonces esta mujer claro que sucedía que no comía no comía entonces claro se pasaba 10 horas sin comer nada como no va a estar rotada hacia su nivel de energía descendía entonces es un poco habitar habituar perdón habituarse a cambiar de hábitos cada uno tenemos unos hábitos y eso es más o menos lo que veníamos un poco a explicar acostumbrarnos a esos hábitos no solamente de comer ejercicio procurar incrementar el ejercicio acorde con con lo que es vuestra actividad física yo a los abuelos les digo con que metas media hora de caminata me vale aunque sea va a tomarte el vino en el bar del fondo pero muévete yo me acuerdo mi abuelo con 96 años murió de hombre y yo le hacía andar por el pasillo del portal son 7 metros vale que no es mucho son 7 metros pero cuando tú has hecho el esfuerzo de levantarte con 96 años o en este caso 95 tenía de levantarte salir hasta la puerta caminar el pasillo 3 o 4 veces y volver tu mente se ha activado ha hecho algo diferente ¿de acuerdo? entonces al final es un poco mantener ese tipo de rutinas si te quedas si ejercicio físico realmente no era porque para él no era un ejercicio físico pero bueno salía de su rutina su cerebro cambiaba su hábito cambiaba que era importante al final es eso yo creo que el problema grande que tenemos también es los trabajos que tenemos que son la gran mayoría quitando excepciones que son sedentarios si pasamos más tiempo sentados que lo tienes como te suele decir entonces eso y que sales y que alternas y que bueno pero eso es lo que menos hacemos salir alternada es lo que menos hacemos pero en general en general consumimos mucho más de lo que quemamos tenemos una vida muy sedentaria nuestro día a día es muy sedentario por eso te digo que al final os digo que si tenéis la posibilidad de incrementar ese pequeño hábito de decir yo lo digo y soy sincero yo no miento yo no subo andando más que dos veces a la semana pero bajar bajo todos los días los 11 pisos les bajo andando ando mucho me muevo bastante y procuro moverme más sobre todo porque me encuentro bien me encuentro mucho más tranquilo luego yo llego a casa y hago 20 minutos de elíptica de elíptica de estática que parece una tontería que probablemente no probablemente no realmente como ejercicio pues no funciona porque normalmente hasta la media hora cualquier deporte hasta la media hora no empiezas a digamos a quemar energía pero bueno te mueves un poco tu sangre está activándose te oxigena más el cuerpo se oxigena tu cerebro cuando te creas el hábito luego el día que no sales el cuerpo lo pide y te castiga como no lo hagas te castiga si ya has acostumbrado al hábito en tu día a día al final te lo pide mira yo empezaba ahora en yoga no lo había practicado jamás jamás había practicado yoga y mañana y empezado y la verdad me ha gustado o sea no es un deporte o sea no es un ejercicio digamos agresivo para el cuerpo y sin embargo pues me ha sorprendido el nivel de de exigencia digamos entonces bueno pues al final es hacer algo sabes es lo que te decía yo he estado en la escuela de circo y me he subido por el trapecio y aquello era físico y por las telas y es físico es físico y es mental y técnico bueno sí pero yo era por desbloquear yo siempre he tenido miedos a ver yo siempre he sido gordo siempre o sea de hecho mi apodo era el gordi entonces hasta los 17 18 años que empecé a salir y lo quemaba todo pero sí es cierto que eso también tienes muchos bloqueos físicamente porque muchas veces dices o sea yo veo gente que dice no en eso no lo hago son bloqueos es miedo son miedo es que no hay ninguna diferencia y lo ves porque dices bueno pues igual no tienes mucha fuerza mira mejor pero si tienes fuerza de sobra gente que está sobradísima de fuerza y dices no tío es que te puedes subir en el trapecio alto no hay ningún problema pero hay otro problema y es que te juegas o sea hay un momento que estás jugando con el cuerpo y hay otro momento en que estás jugando con la mente no sé si conocéis el slackline las cintas para caminar sobre las cintas cuando tú aprendes a caminar sobre una cinta bueno es una pasada pero hay una parte del ejercicio que que es mental es absolutamente mental es físico claro hace falta un equilibrio si estás en equilibrio no te caes y si no estás en equilibrio te caes no hay duda es automático creer es poder habré puesto bien la cadera para caer en el yoga no aquí no hay duda lo has puesto mal te caes automáticamente pero claro tú lo haces a esta altura pero cuando tú quieres poner una cinta a 30, 40, 50 metros del suelo hay que subir en una cinta que en el suelo tú haces sin más pero es el miedo pero lo que estás jugando es con otra parte es con esa parte de la mente es con esa parte de puedo o no puedo enfrentarme con esto con mis miedos y luego ahí también miren cuánto yo me acuerdo el primer día que me subí a un trapecio estaba a un metro y medio o sea yo llegaba de rodillas casi o sea metro y medio cuando me subieron en el trapecio a 5 metros y era el mismo trapecio exactamente el mismo ejercicio pero un poco más arriba pues este de aquí me bloqueó pero me bloqueó de me bloqueó o sea y no era capaz entonces hasta que consigues ese bloqueo eliminarle pero es así todo en la vida todos tenemos miedos y a Dios gracias que todos tenemos algunos miedos lo que hay que hacer es ir superándolos poco a poco o sea ahí sí que es muy fácil una vez que te acostumbras y todos vamos superando yo creo que en la etapa o más o menos donde nos movemos ahora mismo en este tipo de sociedad nos fomenta cada vez ser más competitivos para eso tienes que superarte todos los días un poco más y sin embargo lo que yo he aprendido es que a quien más tengo que temer es a mí mismo o sea realmente yo me condiciono o sea no hay nadie yo soy capaz de hacer lo que yo me propongo hacer no pues esto es igual nuestro cerebro al final es el digamos el órgano más fuerte y para que él esté pleno lo que tenemos que hacer es trabajarle es así entonces nosotros por eso trabajamos desde los hábitos desde la costumbre por eso nuestros sistemas digamos mínimos son cuatro meses ¿por qué? porque es que consideramos que es las 16 semanas es el tiempo óptimo para que tu cuerpo y tu mente estén en sincronía entonces te levantas yo por ejemplo ya la verdad nosotros ya sin darte cuenta dices 11 y media pum el almuerzo no es que no me llevo la hora ya tengo hambre almuerzo entre las 11 y media a las 12 paramos ya almorzamos depende si hay veces frutas hay veces eso depende pero ya te ha hecho ese hábito ya te has hecho esa rutina es lo importante coger esas rutinas en la vida para que al final te hace estar tranquilo sobre todo cuando ya tienes la rutina no piensas es automático exacto es automático entonces cuando ya tienes el hábito de salir a hacer deporte por la playa de salir a pasear de coger el hábito de lectura o sea yo me levanto a las 6 y media de la mañana y yo convivo con mis padres y a veces que alucinan porque me levanto y me pongo a leer pero ¿qué haces a las 6 y media de la mañana? pues es cuando tengo el cerebro funcionando entonces me levanto y lo primero que hago es leer un rato una hora 45 minutos ya me he acostumbrado el día que no lo hago me siento extraño pues esto es lo mismo cuando tú te acostumbras a hacer algo el cuerpo te lo demanda porque el cerebro te está diciendo eso es lo normal estás en tu ámbito de confort y eso es lo que tienes que hacer entonces es lo que procuramos eso es lo que conseguimos y eso nos hace prepararnos para otras cosas es así de sencillo si cuando vosotros no lo veréis vuestro día a día llega un momento que estáis acostumbrados a lo mismo y lo haces de manera repetitiva cuando sales de esas rutinas cuando dices uy pues es lo mismo alimentarse de la misma manera coger esos hábitos e intentar que sean lo más saludables posibles no sé si alguien tiene alguna pregunta o lo que sea o es que he llegado un poco tarde y me he perdido saber dónde se os puede seguir o bueno nosotros nosotros lo que tenemos es bueno nosotros nos vamos por toda la provincia directamente lo que pasa es que tenemos un sitio que es no sé si conocéis Obsession es una nave de skate y tal bueno pues nosotros tenemos arriba la oficina lo que es la oficina pero ahora os damos tarjetas porque la verdad es oficina estamos poco por no decir nada bueno es que realmente no es una oficina es como tú llegas allí nos sentamos charlamos y hay una mesa y apuntamos y tal ¿tienes presentes en alguna en Facebook? no tenemos nuestros Facebook personales y tal pero nosotros de todas maneras le ponemos unas tarjetas yo tengo una página en Facebook que pues hablo de sus hábitos saludables pongo recetas sanas y ricas divertidas como bien para vivir mejor entonces luego de todas maneras si os dejamos unas tarjetas y tal si ya os damos unas tarjetas sin cualquier duda sobre todo eso intentamos ayudar a cambiar esos pequeños hábitos hay gente nosotros mira nos hemos dado cuenta que el mayor la mayor parte no está contenta con lo que hace o con los resultados que obtiene con lo que hace que es distinto entonces lo que intentamos es ¿qué es lo que quieres? claro esto yo quiero llegar al final del día de verdad con energía hay gente que dice yo quiero estar feliz yo quiero sonreír y tal y tener esa vitalidad entonces te das cuenta que al final es un desgaste o yo quiero adelgazar o yo quiero engordar o ya hay quien quiere modificar el cuerpo para un lado o para el otro también es viable pero va todo en consonancia entonces nosotros lo que hacemos es ese asesoramiento te vamos guiando somos muy pesados sí somos muy pesados porque lo somos pero luego la verdad es que es muy divertido porque metemos el dedo en el ojo al principio y luego quedamos para tomar cafés sí ayer por ejemplo hemos estado con Laura una chica que empezó desesperada y ahora es como está todo el día allí por ahí nosotros o sea sí es más ella misma se riñe no lo he hecho mal lo sé lo sé lo sé o sea ya está en ese nivel en el que sabe que lo está haciendo o que no lo ha hecho bien digamos del todo entonces ella misma ya se va corrigiendo con lo cual ya es fantástico porque tú mismo te vas dando cuenta ya no lo necesitas si eres tú la que eres dueña de tu vida o dueño de tu vida entonces nosotros lo que hacemos es encauzarte luego ya nosotros encantados de que tú seas quien te maneje hay quien necesita más tiempo hay quien necesita menos yo he necesitado dos años y pico hay quien necesita seis meses cuatro meses eso depende un poco de todos y luego lo importante es eso coger los hábitos disfrutarlo sobre todo disfrutarlo que no nos sea una carga que no nos sea una pesadez que no estemos todo el día estoy deseando que esto acabe ¿vale? que hay muchas veces que a ver si acaba esto a ver si acaba esto ay me quedan tres semanas ay me quedan dos semanas y estás deseando y el último día haces a tomar vientos y te metes una paella así de grande es verdad que es que lo sé por experiencia porque lo hemos hecho más o menos entonces por eso intentamos cambiar algo diferente a medida que muchas charlas muchas de las charlas que tenemos son sobre todo casi psicológicas es un poco de dar ánimos motivacionales sí motivación un poco de eso de que yo no puedo más pues es que no noto que esto funcione hacer dieta es muy duro entonces es que nosotros no hacemos dieta es que me estás poniendo la tentación al lado y yo también dame el cuero o sea claro pero es por eso porque comes el cuero es que necesitas nosotros no damos de entrada nosotros cambiamos sí pero sí es muy difícil por eso hay que cambiar los hábitos es como dejar de fumar y que tu pareja fume no me estás ayudando es lo mismo es diferente de todas maneras eso ahora nos dejamos unas tarjetas y si alguien quiere luego apetit comité alguna consulta o lo que sea bueno esto es encantado nosotros lo que llevamos básicamente es un programa de salud primaria a partir de ahí pues tenemos tenemos un sueño realmente tenemos un sueño nos hemos planteado intentar cambiar los hábitos al mayor número de personas posibles pero acorde con cada uno es decir no un hábito generalizado yo en este caso Begoña trabaja más con adultos yo trabajo más con niños e intento hacerlo de una manera sistemática o sea no les obligo pero si les condiciono reconozco les voy condicionando a ver yo mi primera tal quería ir por los colegios por ejemplo porque muchos niños hoy en día se quedan a comer muchos años hasta que ha podido venir solo y demás ser un poco más independiente a comer en el colegio pero ahí ya se está haciendo ahí ya se está haciendo mucho siempre hay algún niño con algún tipo aunque en general comen todos de todos entonces luego tienes algún niño pues celíaco sí, tolerancias o algún tipo de tolerancias y demás ya te digo que yo tengo yo tengo al niño mío que es el campeolo que se lo lleva todo al huevo a los frutos secos a la rutina de la leche a los ácaros o sea sí, sí aprendí aprendí mira yo me tiré bueno no solo yo mi mujer igual estuvo de no sé si conocéis el Carrefour las estanterías de galletas bueno pues nos vimos todas de punta a punta porque todas las que hay y mira que hay solo había una unas solo unas que pudieran que pudieran pues eran las de cueta no me acuerdo ahora cual era porque luego ya pero solo había unas leches no podíamos comprar ninguna ningún supermercado ningún centro comercial de ningún sitio toda el volario claro olvídate de embutidos porque tienen proteína de leche olvídate de cualquier tipo de derivados carnes de ternera olvídate todo carne de ternera y vaca olvídate proteína de la leche huevo claro que no tiene huevo o trazas de huevo es que es brutal o sea por eso te digo que si nos damos cuenta en la nutrición te das dices madre mía ¿qué hago? no como no como realmente no como entonces por eso yo soy más partidario de consumo cercano si conocéis pues eso alguien que tiene verdura y además están encantados o sea yo tengo a los vecinos que alguno cultiva y tal que están deseando pero si es que además digo si es que esta fruta que no es que esté buena es que encima tiene dosis extra de cariño si es que es mejor ¿sabes? y de probar una a otra y yo he hecho la prueba mantienen tradiciones fomentas además algo que es fundamental el comercio dentro de tu núcleo ¿vale? porque esos tres kilos de verdura que tú has comprado el dinero se lo ha remunerado a él que él va a comprar al de la leche o se lo compra no sé qué al final creamos mira yo he vivido durante diez años en Cabezón de la Sal y algo que tiene muy arraigado no sé si alguien desde por allí o conoce por allí algo que tiene muy arraigado que además lo hacen en el eslogan cuidado que los tienen cuadrados compra en tu pueblo te dicen pero además les educan así compra en tu pueblo compra a tu vecino porque tu vecino a lo mejor luego te va a pedir a ti entonces fomentan ese tipo de consumo de hecho creo que hasta hace hasta hace dos años dos años no ha entrado un centro ahí no ha entrado una superficie y entró un mercadona de esos ¿sabes? muy grande muy grande pero hasta hace un par de años o algo así si me equivoco más o menos por ahí había un loop a las afueras que pertenecía al pueblo al lado pero era lupa es de casa digamos pero me refiero que fomentan el consumo de hecho yo sigo encontrando allí con pequeños comercios pequeñas tiendas de alimentación de toda la vida mira no sé si lo conocéis si tenéis oportunidad de verdad iros a Autoria a la tienda de Pepín es la tienda de toda la vida donde tú entras tienes el bar el mostrador los chorizos en no sé qué no sé cuánto las galletas camperas y te meten atrás tienda y tienes el papel higiénico en no sé qué o sea la tienda de toda la vida pero es que la mayor parte del producto es de la zona es el que vende las lechugas porque tiene las lechugas saladas y se las da para que las venda el que tiene los tomates y se les pone allí para que les venda el que las patatas lo mismo entonces son sitios de los que te gustan pues eso es lo que intento yo también que intentemos consumir dentro de nuestro entorno porque es muy cómodo fomentas ese intercambio también y joder es muy gratificante y sobre todo porque tienes calidad creedme es la diferencia en calidad si tenéis opción un día de coger una lechuga de verdad una lechuga al vecino y una lechuga en cualquier supermercado y haces así y te coges pero además así haces así on, on y ya verás donde va el supermercado creedme y evitar la huella ecológica de una papaya de 5.000 kilómetros es un poco eso que vayáis viendo un poco las diferencias de 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 un poco las diferencias Gracias.